Nosotros trabajamos en prevención y extinción de incendios forestales. La extinción de los incendios forestales para el verano es algo que todo el mundo conoce. Durante el resto del año, que no es la época de extinción, ahora mismo nos estamos ocupando de hacer limpieza en el monte. El incendio se va a producir, tiene muchas posibilidades de que haya un conato de incendio. Lo que tenemos que evitar es que ese conato llegue a ser un incendio y eso se evita con una buena ordenación de las masas forestales. Y eso se hace durante todo el año. Después de los años 50-60, la gente hizo un éxodo del pueblo a la ciudad y los trabajos que eran propios del monte se han abandonado. ¿Qué ocurre con todo esto? Ahora, por ejemplo, tenemos muchos incendios de cosechadoras. Porque es la época de cosechar, es normal. Entonces puede ocurrir que una chispa enganche y se produzca un incendio. Pueden ocurrir rayos, como las tormentas estas que tenemos ahora para el verano. Para que todo el mundo sepa en las condiciones laborales en las que estamos, yo estoy, por ejemplo, en una heli transportada. Mi trabajo durante todo el año, porque yo estoy trabajando 12 meses, consiste en la prevención y en la extricción. La prevención la hacemos hasta el día 1 de junio y comenzamos otra vez el día 15 de septiembre. Es decir, vamos al monte a trabajar desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre y estamos en una base esperando el aviso para acudir a un incendio, porque acudimos con helicóptero. Digamos que el helicóptero es el primer medio para que ese conato no pase a ser un incendio forestal. Pero sí que es verdad que las cuadrillas terrestres, a lo largo de todo este tiempo, han estado haciendo los trabajos de prevención durante la alta activación. ¿Esto qué quiere decir? Que enganchas a trabajar a las 2 de la tarde, con todo el calor del mundo, te pones el casco en un mono, el zahón, unos guantes, las botas, y luego tienes que coger una herramienta manual, que es una motosierra o una desbrozadora. Una desbrozadora pesa 10 kilos, y llevar 10 kilos durante 4 o 5 depósitos, que cada depósito dura una hora, pues por una pendiente, por un terreno que es absolutamente inestable, y te llamen a un incendio. Y puedas haber estado trabajando durante 5 o 6 horas en esas condiciones y tengas que cambiarte, tengas que ponerte el epine incendio y acudir a un incendio forestal. La casuística de todo esto es que no importa las horas que lleves trabajando en la prevención, y es que después de eso, cuando te activan para un incendio forestal, puedes estar hasta 12 horas en el incendio. Evidentemente, no es la mejor situación física para afrontar un incendio forestal. Bueno, pues aquí hago el cambio de coche. Vengo con la furgoneta, lo que es el tramo de carretera, pero para subir hasta el puesto, que es una pista bastante mala, necesito otro vehículo, que es este. Gasolina, por si acaso. Una vez en el puesto fijo, tenemos que permanecer las 9 horas, a no ser que pase alguna cosa, pero claro, tú ya estás arriba, entonces estás en el monte y en verano, que es época, suele haber muchas tormentas, entonces en caso de tormenta tienes que reaccionar ahí tú sola, tienes que abandonar la torre, en mi caso es una torre alta, tengo que bajar, o sea, prever que va a llegar la tormenta y bajar de la torre antes de que llegue para resguardarme del coche y alejarme un poco, o incluso salvar partes del camino que se pueden poner feas para luego el regreso. Y los días de calor lo mismo, tenemos una caseta, pero estamos trabajando, digamos, a la intemperie. Hay diferentes tipos de puestos fijos de vigilancia, la torre en la que yo estoy, por ejemplo, está bastante bien, pero no deja de ser una torre alta de la que me tengo que bajar, o si no me he conseguido bajarme antes de que llegue la tormenta, yo me tengo que quedar ahí. Hay otros puestos que son casetas, que son súper precarias, que tienen goteras, que no están bien aisladas, por tanto no hacen caja de Faraday, entonces si no tienes tu vehículo para resguardarte una tormenta, corres peligro de rayo. Se podría solventar mejorando la infraestructura de cada puesto, que fuese una construcción más sólida, incluso que podría tener baño, que bueno, pues haremos nuestras necesidades en el monte, pero si está cayendo una tormenta, pues no puede salir. Los puestos fijos de vigilancia siguen trabajando tres meses y pico, estaría bien que se hubieran contratados todo el año, porque el cambio climático al final hace que los incendios ya no se centren en la época del verano, y ahora sí que los hay en momentos que están más alejados de esa época. Por otra parte, también podrían dedicarse a labores de vigilancia móvil, en momentos en los que no estuviesen en sus puestos fijos de vigilancia, incluso hacer labores de información a los paisanos, pues para explicarles las condiciones de quemas que hay en ciertos momentos, los momentos peligrosos, y por otra parte también podrían dedicarse a labores de mantenimiento, junto con la escuadrilla selvícola. Yo trabajo en un parque natural, en el Pirineo, en el que hacemos labores de mantenimiento del mismo parque natural. Por ejemplo, limpiamos sendas, arreglamos refugios, mantenemos un poco el monte limpio para que la gente pueda pasear y pueda disfrutar. Tenemos una formación laboral muy escasa y nos vemos a veces en situaciones peligrosas, en el monte, en el que, por ejemplo, tenemos que tirar un árbol muy grande y no nos dan una formación adecuada para poder tirar ese árbol, por ejemplo. Nosotros trabajamos con motosierras y desbrozadoras, y la motosierra es una herramienta muy peligrosa, en la que muchas veces nos vemos en situaciones de extremo peligro cuando nos están dando cursos que no son nada acordes al trabajo que estamos realizando. Yo cuando entré, sí que tengo mi curso de capacitación forestal, tenía mi manejo de motosierra, pero no tenía mi experiencia. Entré como peón ordinario, que peón ordinario tú entras, que no manejas las máquinas, pero llegó un momento que tuve que coger la motosierra. El día que yo tuve que coger la motosierra, a mí nadie me dio una formación. O sea, yo empecé a llevar la motosierra, a tirar árboles, pues porque había estado viendo anteriormente a compañeros, y pues porque le echas valor y tiras para adelante y te pones a ello, y a base de la experiencia aprendes. Pero estás trabajando con una máquina que lleva un cierto peligro. Nosotros, aparte de estar cogiendo una motosierra, de estar tirando pinos, también cogemos y hacemos trabajos de albañilería. O sea, si hay que arreglar el tejado de un refugio, vamos y lo arreglamos. Con lo que no nos han dado una formación, y no nos ponen tampoco un plus como albañil de primera, que habría que tener un plus si tú te estás encargando de ciertas obras. En enero de 2018, en el Congreso de los Diputados, lo presentó Unidas Podemos, el Estatuto Básico de Bomberos y Bomberas Forestales. Fue un hito, fue un logro, porque esta ley lo que hace es que, en un marco básico legal, encuadra a todo el personal adscrito a los servicios de prevención y de extinción de incendios forestales. Aúna, tantas luchas sindicales, que por eso es importante que esta ley siga adelante. Por ejemplo, una de las luchas sindicales es la formación. Esta ley especifica ocho certificados de profesionalidad en seguridad y medioambiente. Ahora mismo, por ejemplo, una anécdota. El otro día en el incendio de Nonaspe, yo estuve allí viernes, sábado y domingo, y nos encontramos con una cuadrilla de la cuadrilla de ocho componentes. Seis de ellos eran nuevos. Nuevos. Cinco de primer año. Uno nuevo. Acudieron, les llevaron, dentro del incendio, a una reproducción, a cinco personas nuevas. Cinco personas nuevas, seis, que han recibido un concurso online de incendios forestales por la empresa pública Sarga. Y con eso, con eso ya eres profesional, y con eso te vas a un incendio. Todos los años tenemos que pasar unas pruebas médicas y unas pruebas físicas y si no las pasamos somos considerados como no aptos para los trabajos en incendios forestales entonces pasamos a situación de excedencia portosa. Y esta situación no te deja cobrar el paro con lo cual te quedas en una precariedad absoluta porque no puedes trabajar en otro sitio, no puedes cobrar el paro y son dos años que te quedas en stand-by. Y después de esos dos años te vas a la calle. Esta ley propone que haya unos puestos de trabajo, unas plazas de segunda actividad para aquellas personas que por dictamen médico no puedan seguir realizando su trabajo ordinario es decir, que no te manden a la calle. Por otro lado sería suprimir esas pruebas físicas y médicas anuales y encargarse y responsabilizarse la empresa de que el personal estuviera en condiciones durante todo el año con un plan de formación física que asegure el mantenimiento del estado físico de estas personas. Una reivindicación importante es la categoría de bombero forestal. Daría lugar al reconocimiento de las enfermedades profesionales que son las enfermedades derivadas de nuestro trabajo a una segunda actividad que serían labores que pudieran desempeñar el personal que ya no está en condiciones de estar en primera línea de fuego y también los coeficientes reductores. Esta ley también contempla el cobro de los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad que parece mentira pero ningún bombero ni bombera forestal cobramos esos pluses. El reconocimiento de esos pluses hace que haya en una tabla unos coeficientes reductores donde por los años trabajados te van quitando años para que no llegues a la edad que es estándar de la edad de jubilación, o sea que te puedas jubilar antes. Las labores que hacemos nosotros diariamente no están recogidas en nuestros salarios sino que se nos pagan en pluses y serían por ejemplo pluses como el de asistencia a incendios, como el de uso de motosierra que es una labor habitual que hacemos o como el plus de la atención continuada que sería el estar de guardia a las 24 horas. El plus de asistencia a incendios es de 3 euros, es decir, cada vez que vas a un incendio cobras 3 euros. A las mujeres en esta empresa nos ha costado entrar, se nos ha exigido mucho más. A mí me han medido rendimientos cuando al resto de mis compañeros no. Cuando he llevado yo más años de antigüedad han puesto a uno nuevo por ser hombre y eso a día de hoy tengo que decir que va mejorando pero no va mejorando por parte de la empresa, o sea va mejorando porque cada día somos más las mujeres las que estamos en este ámbito. Pero la empresa creo que todavía no se da cuenta y que no ha hecho un plan de igualdad que de verdad merecemos todas las trabajadoras de aquí. No es algo que hasta ahora se haya tomado en serio, es decir, no está presupuestado anualmente, ni siquiera entra en los presupuestos generales, lo que es mantener un servicio de prevención y de extinción de incendios profesional. Lo que queremos es ser visibles y sobre todo, además es que ofrecemos toda nuestra intención, todo nuestro trabajo, toda nuestra ilusión porque además somos personas que vivimos y trabajamos en el pueblo, que estamos fijando población. No podemos entender como por criterios no técnicos cada año no sabemos a lo que nos podemos enfrentar. Gracias por ver el video.